Somos la tierra, el Señor nos hizo de la tierra y necesitamos ser regados con la bendición del cielo después del tercer día. Deberemos entonces responder a esa tierra para que los atributos de esa tierra se manifiesten, para que esos atributos deseables se manifiesten en nuestra vida. Porque según sea nuestro carácter en Dios, es la recompensa que vamos a tener. Le leo la frase, el carácter de una persona nos dice a dónde es capaz de llegar. El carácter de una persona nos dice a dónde es capaz de llegar. Hace muchos años, muchísimos años, yo era la persona que estaba al lado de los pastores. Ayudando, cuidando a los niños, limpiando los pisos, planchando la ropa en la casa de los pastores, predicando cuando ellos no podían predicar también. Pero todo lo hacía con el mismo espíritu. Y me recuerdo que un día, conversando con el pastor, digo, bueno, yo no sé, porque realmente era principiante en todo. Digo, mire, yo no sé esto, no me importa, me dijo el pastor. Señor, yo la prefiero a usted con su fidelidad y no otro que sepa, pero que no es fiel. Y eso a mí me quedó, el carácter de una persona. La fidelidad, esa confiabilidad que tiene alguien. Ahora, si eso sucede con los humanos, ¿se imagina con Dios? ¿Se imagina lo que Dios no puede confiar? Cuando a Dios no me da algo, yo sé que es porque Él no está confiando en mí. En esto vos no me estás confiando. Y trato de dialogar con Dios, ponerme de acuerdo, y a ver a dónde perdí la confianza, ¿no? Porque seguro que en algún tericueto, ¿no? Vayamos al punto 3, la belleza de la tierra. Este punto es la característica, ¿se acuerdan? La orden, la ocasión y la característica. Este es el punto 3, la característica. Número 13, 27. ¿Cuál es la razón de la belleza o la capacidad de esta tierra? Número 13, 27. Dice, y les contaron diciendo, ¿se acuerdan cuando fueron a espiar la tierra? Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Porque a veces decimos, bueno, nuestra tierra es deseable, y es una tierra que dice, dice la Biblia, que fluye leche y miel. Una tierra ciertamente bendita, ciertamente fructífera. Pero, ¿cómo sé? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo entiendo eso? Así que me puse a buscar, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me quiere decir con eso de que es una tierra que va a fluir? ¿Y por qué necesitamos que fluya también? A mí, la verdad que me gusta ver la tierra cuando dice, produzca la tierra, ¿no? Y que nosotros somos ese árbol que produce los frutos. O sea, yo la veo a la tierra como un vientre que toma lo que yo le doy y ella misma lo hace, ella es amigable con nuestras semillas. Ella es amigable con lo que yo hago. En nuestra tierra, nuestra tierra es nuestro vientre espiritual, donde yo veo lo que Dios está haciendo a través de mi vida, pero de manera que no hay alternativa de que no lo haya. No hay alternativa de que Dios no me dé el fruto de esa tierra porque Él ya me lo dijo de antemano. Vio cuando usted va a sembrar, antiguamente había unas bolsitas de semillas así grandes, ¿no? Y las semillas eran grandes, no sé. Claro, algunos fuera de término, sembrábamos y no salía nada. Otros lo hacían bien. Ahora nosotros, en Dios, no tenemos que fijarnos. Ahí está, esta es la tierra que te di. Lo que siembres va a brotar. La tierra tiene la orden de ser fructífera. Vos caminás en mí y la tierra te va devolviendo el bien. Vos caminás en mí y la tierra se abre a tus pies mostrándote los frutos. Yo la veo de esa manera. A veces ni siquiera estoy consciente de todo lo que Dios hace. Si llegamos, dice, a esa tierra a la que tú nos enviaste, fuimos a ver si era cierto. ¿Sabe qué? La tierra, como dice Zacarías 14.7, la tierra deseable. En el original, no le voy a decir en hebreo, pero yo lo tengo aquí, pero yo no se lo voy a decir. Esa palabra deseable significa preciosa, amada, deseable para otros. Una tierra preciosa, una tierra amada por Dios. Esa leche, que fluye leche, dice, esa leche en el original significa un alimento imprescindible. Es el alimento de los reyes. Eso es lo que significa. Lo que está brotando de nuestra tierra espiritual. Es imprescindible. Y hermanos, es imprescindible, si es que queremos ver a Dios, que esa tierra nos dé los frutos. Es imprescindible que nos alimente. Y la miel significa revelación, pero también es una revelación que nos aporta la sabiduría. Fíjense lo que es la miel, ¿no? Porque la miel es el panal, es el bosque, tiene toda esa referencia. Pero a mí me gustó esta revelación para obedecer la palabra, no como una carga, sino con el gozo puesto delante de mí para obtener la recompensa. Esa es la miel. O sea, yo en la tierra deseable, en la tierra que Dios me da, es en el único lugar que yo voy a obtener la revelación de Dios. Es en el único lugar donde yo voy a obtener la conciencia, voy a tener la capacidad y podría decir también la sabiduría de decidir obedecer a Dios. En esa tierra no hay otra. Usted en el mundo no aprende a obedecer a Dios. Usted fuera de la palabra del Señor no aprende a obedecer a Dios. Pero cuando usted se pone en la palabra, cuando usted se pone a leer la palabra, cuando usted se pone a estudiar la palabra, usted encuentra que eso es lo único que le da satisfacción, obedecer a Dios. Obedecerlo. Obedecerlo a pesar de todo. Obedecerlo en todo lo que Él nos pide, ¿verdad? En santidad primero, luego lo que Él nos pida a cada uno, porque no a todos nos pide lo mismo, pero obedecer. Él nos alumbra, Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No nos habla todo de la misma manera. Él tiene un lenguaje con cada uno de nosotros. A mí me pide esto, a usted le pide lo otro, pero nos pide, nos demanda. Y a veces también algún sacrificio, ¿por qué no? Bueno, ¿alguna prueba por ahí? ¿Por qué no? Para probarnos, para ver si nos puede promocionar. Amén. Yo anoté aquí el fluir, dice que está fluyendo. Fluir libremente, dice que es una tierra que fluye. Fluir significa que estás fluyendo libremente, que desborda, como que la tierra se abre y se entrega con su capacidad de fecundidad, o sea que es amigable, amistosa con nosotros y no importa lo que hagamos fecunda. Ella es nuestro vientre espiritual. Lo que hagamos en la tierra de Dios va a producir. Y a mí me dijo el Señor, y yo se lo he dicho esto, que Él nos va a hacer una señal, y una señal para bien. David en un momento dificilísimo, muy difícil, cuando todos los enemigos, dice que venían en residuos, en contra de Él, dice como avispas, Dios le dijo que lo iba a hacer una señal. Y hermanos, yo estoy orando para que en este año nuestra tierra sea la más, diríamos, nutritiva, la más amistosa, pero también que nosotros tengamos la capacidad de poner en esa tierra las semillas más hermosas que tengamos y que sembremos aquellos talentos, capacidades que tenemos, y que seamos sabios para poder levantarnos en un tiempo de desastre. Usted sabe que hay guerras, que hay esto, terremoto, aquello, lo otro. Que yo no lo diga no significa que no estoy orando, que yo no hable de esas situaciones no significa que no me interesa, pero sí sé que son los últimos tiempos, sé que hay cosas que van a suceder. Es el diablo, y en estos últimos tiempos se va a manifestar eso y muchísimas cosas más. Y nosotros no podemos pelearnos en las redes, tenemos que pelear en oración. Dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, con huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestes. O sea, no podemos pelearnos con eso y engancharnos y ver eso y concentrarnos en eso. No, tenemos que orar, tenemos que pelear la batalla, la buena batalla de la fe. Tenemos que establecer el reino en la tierra, tenemos que alcanzar a los perdidos, aquellos que necesitan a Jesús, tenemos que tener reuniones evangelísticas y tenemos que tener la unción para atraer a la gente. Yo estoy orando por eso, para que la iglesia tenga esa unción, para que usted al hablar, al invitar, la gente diga, sí, ¿a dónde hay que ir? Porque si usted tiene esa unción, la gente va a venir, la gente se va a golpear, como lo hemos hecho en otras oportunidades, pero estamos esperando el ok de Dios. Y para esto es esto, para entender que lo que nosotros hagamos en la tierra deseable va a dar fruto y que nosotros tenemos la responsabilidad de obedecer la palabra del Señor, de estar presentes en la palabra del Señor, porque eso es lo único que va a dar fruto. Tenemos que ser ese árbol, ¿a dónde? A la orilla, a la orilla. Dice, bebiendo esas aguas, esas corrientes de aguas que nos dan la virtud, que nos dan la capacidad. Y sí, yo entiendo que a veces hay problemas y entiendo que a veces hay situaciones que nos sacan de todo eso. ¿Cómo voy a pensar en el otro si yo estoy así? ¿Cómo voy a pensar en sanar a alguien si yo me encuentro de esa manera? Mire, yo estaba leyendo, como le contaba, a una persona que además de ser cristiana, es teóloga y además de eso, tiene un conocimiento de toda la capacidad cognitiva. Y ella dice, mire, sin atenerse a la palabra del Señor, ¿no? Ella dice, lo que usted haga por otros, usted lo recibe. Cuando usted se interese por el otro, eso le va a volver. A ver, si usted tiene esto y lo hace por el otro, y si usted acompaña al otro, y si usted bendice al otro, y si usted se ocupa del otro, y si a usted se toma el tiempo para hacerle algo al otro, eso va a operar en bien y en salud para usted mismo. Mire, y no estaba hablando de la palabra, pero sí con el conocimiento. una persona muy alto en el conocimiento y de universidades y todo eso. Y yo voy a mi pastor, ¿no? Mi pastor decía, ¿usted está enfermo? ¿Cuántos se recuerdan eso? ¿Usted está enfermo? Ore por otros y se va a sanar usted. ¿Es cierto o no? Ahora, cuando guardamos nuestro don y somos mezquinos y nos ponemos ahí bien y ponemos el cierre, ¡fum! Hasta arriba, que nadie me lo toque. ¿No? Mire, yo he venido con dolores, enferma, he venido con situaciones, a veces usted se ha dado cuenta, gracias por no decir nada, otras veces no se ha dado cuenta, porque claro, soy una persona. ¿Cuánto hace que usted me vea acá? Años y años. No es que nunca me pasa nada, pero yo estoy segura que en mi tierra lo que yo hago bendice al otro y me bendice a mí. Amén. La tierra deseable, ame su tierra. La tierra deseable, ame su tierra. Hay personas que no aman ni siquiera a su iglesia. Hay personas que están ambivalentes y dicen, ay, bueno, yo me voy, ¿por qué esto? Porque no aman nada. No aman la iglesia, no aman los pastores, no aman los hermanos. Los hermanos a veces nos vienen a preguntar, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó? No aman nada, es que no aman, no entienden, no entienden la tierra deseable. Pero cuando usted ama, cuando usted ama a Dios, cuando usted ama la tierra deseable, cuando usted ama la unción, cuando usted ama a sus hermanos porque se siente parte del cuerpo, usted sabe que ahí usted va a florecer, va a dar frutos y esas corrientes continuamente le van a estar ministrando y le están fortaleciendo. Y tenga por seguro que si usted está atravesando una situación, está a punto de recibir la bendición, está a punto de recibir la bendición porque los ángeles del Señor han sido enviados para ayudarle, ministrarle, como dice Hebreo, porque no está solo, porque hay una gran nube de testigos que está a su alrededor para alcanzarle, para librarle, para ministrarle en el día, en la noche, en el camino, nunca está solo. Siempre el Señor está ahí y siempre el Señor va a hacer que usted sea una persona bendecida, una persona prosperada, una persona fructífera porque su tierra deseable se abre amigablemente a lo que usted hace. Y mientras usted camina, no importa si no está intercediendo, orando, ayudando, usted está caminando en esa tierra deseable, esa tierra bendita de Dios a la que Dios le introdujo, esa tierra le va a traer los frutos. Sí o sí, en un momento, el sol de la mañana va a salir y usted va a decir, gloria al Señor, aquí estoy. Gloria. Gloria a Dios. Y recuerde, la tierra deseable no necesita que usted la riegue. la tierra deseable se vaporiza a sí misma por el Espíritu de Dios. El tercer día, dice que Él le dio la orden, pero después fue cuando Dios dijo, bueno, vamos a hacer llover. Pero hasta el capítulo 2 no había lluvia y hemos andado mucho y usted, si usted no tiene el Espíritu Santo, si en el Pentecostés, todavía no, el Pentecostés no se hizo real para usted, tiene que desear el Espíritu Santo, tiene que caminar con Él, tiene que orar en lenguas, tiene que refrescarse cada mañana, oh, adorando al Señor. porque eso habla a Dios. Los dones hablan a los hombres, pero las lenguas hablan a Dios en misterio, dice el Señor, en misterios. Esa lengua solamente la escucha Dios, no la escucha ni el diablo. Dios haga su devocional, riegue su tierra con oración y aún con lágrimas, ¿por qué no? Derramada para salvar a otros, para ministrar a otros. Sienta pena, dolor por el que no es salvo, por el que está como nosotros estábamos, por el que está en cárcel, oprimido, angustiado, en Egipto. Sienta dolor por las almas, porque cuando usted siente y tiene el corazón de Dios, el Señor le da la respuesta y lo usa. Lo que a nosotros nos duele es lo que somos llamados a sanar. A mí me duelen, especialmente los jóvenes. Yo tengo un gran, gran amor por los jóvenes, comencé el ministerio en un campamento de jóvenes. El Espíritu Santo se derramó de una manera tremenda y de ahí en más todos los campamentos de la iglesia, en todos los campamentos me invitaban a ministrar. Aunque venía gente de afuera, pero yo era llamada a ministrarlos. Dios me ha llamado de una manera especial con ellos. Pero siento también cuando los veo en la calle, cuando los veo con situaciones, cuando veo la gente perdida, hermanos, sintamos, porque eso es el corazón de Dios. Y estiremos la mano, otorguemos algo al otro, seamos generosos, el que da al pobre a Dios presta, seamos generosos, obedezcamos la palabra. a veces hacemos nuestro propio evangelio, a veces creemos que podemos hacer nuestra propia Biblia, a veces creemos que podemos tomar decisiones sobre lo que pensamos, sentimos, según a quién y cómo. amén. ¿Cuántos están dispuestos a darle honor a la tierra deseable? La tierra deseable. No pase esta semana sin llamar a alguien, decirle si no está en la iglesia, llámelo, te extrañamos, llámelo. si hay alguien con necesidad, vaya a verlo. A veces yo he ido enferma a ver personas, no he podido ni estar y me he tomado la decisión de no decir nada de lo que a mí me pasaba, pero sí servir a otros. Amén. La vida cristiana es más que venir a la iglesia, es más que hacer actos rituales, la vida cristiana es ser verdadero. Amén. Vamos a ponernos de pie.